Hola, muy buenas, sean bienvenidos a Iron Boy, su canal de confianza para la Segunda Guerra Mundial. Hoy después de unos meses y bastantes peticiones, veremos la segunda parte de los cascos de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de comenzar, quería agradecer por el apoyo que le están dando al canal, ya saben, con comentarios, con likes, y por los casi 200 suscriptores que ya somos. Sin más que decir, comenzamos. El casco Adrián, el francés. Su historia comienza con el M15 Adrián. Fue un casco de combate suministrado al ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Los soldados franceses usaban el Kepis Standard, quien ofrecía protección contra daños. Las primeras etapas de la guerra de trincheras demostraron que incluso una protección básica de la cabeza resultaría en una tasa de mortalidad significativamente más pequeña entre los soldados de primera línea. Por lo tanto, el alto mando francés ordenó el desarrollo de un casco de metal que pudiera proteger a los soldados de las esquirlas producidas por la explosión de los proyectiles metalleros. Como en las trincheras los soldados también eran vulnerables a las esquirlas, se agregó una cresta deflectora a lo largo del eje del casco. La insignia del arma correspondiente iba montada al frente, una granada para la infantería y la caballería, una corneta para los cazadores, dos cañones cruzados para la artillería, una ancla para tropas coloniales y una semiluna para las unidades norteafricanas. Al contrario de la creencia común, el casco McKinsey fue diseñado para proteger al usuario de impactos directos de bala, de fusil o ametralladora. El casco fue obra del intendente general August Louis Adrian, de ahí el nombre. El casco adoptado por el ejército estaba hecho de acero al carbono y apenas pesaba 0,76 kilogramos, que lo hacía más ligero que los contemporáneos casco grudio británico y el Stahlheim alemán. Aunque ofrecía menos protección contra esquirlas y balas, al final de la Primera Guerra Mundial había suministrado a casi todas las fuerzas las unidades de infantería de ejército francés el casco. También fue empleado por algunas divisiones estadounidenses que combatieron en Francia y las fuerzas polacas del ejército azul de Josef Haller. Como los nuevos cascos de acero ofrecían poca protección contra balas, algunas estuvieron entre las primeras piezas de equipo abandonadas por los soldados en el campo de batalla. También se descubrió que la insignia situada en el frente de los cascos reducía su durabilidad, por lo que varios ejércitos retiraron sus insignias nacionales. Los primeros fueron pintados de azul para las tropas franceses y kaki para las tropas coloniales. Los cascos fabricados después de 1935 solían estar pintados en kaki, reflejando el cambio del ejército francés hacia un uniforme más camuflado en la década de 1930. En 1926, el casco Adrián fue modificado al ser construido de acero más fuerte y simplificado, pues la mayor parte estaba estampada de una sola plancha de metal, por lo que no tiene el borde de unión que caracteriza al M15. El gran agujero de ventilación bajo la cresta, que había sido un punto débil debido a su diseño, fue reemplazado por una serie de pequeños orificios. El casco M26 continuó siendo empleado por el ejército francés hasta después de la Segunda Guerra Mundial, además de ser utilizado por la policía francesa hasta la década de 1970. En resumen, fue el primer casco estándar del ejército francés y fue diseñado cuando millones de soldados franceses estaban combatiendo las guerras de trincheras, donde las heridas en la cabeza producidas por las esquirlas, generadas por la nueva técnica de artillería de fuego indirecto, eran una causa frecuente de bajas. Fue introducido en el año 1915, fue el primer casco de acero moderno y sirvió como el casco estándar de varios ejércitos hasta bien entrada a la década de 1930. Inicialmente suministrado a soldados de ismantería, y también fue suministrado a soldados de caballería y tripulantes de tanques en modelos modificados. Su siguiente versión, el M26, fue empleado durante la Segunda Guerra Mundial. El casco japonés. La historia de la evolución del casco japonés en el siglo XX es un poco compleja, ya que empieza con la intervención en Siberia de las fuerzas de la Intente con Japón en 1918, para intentar frenar la expansión de la Revolución Comunista. Ante la intervención de Japón en esta operación, se propuso el uso del casco de combate, pero dado que el soldado japonés no tenía experiencia en su uso, Japón no intervinió en la Primera Guerra Mundial, el intento fue un fracaso total. La experiencia con este primer modelo ha quedado prácticamente olvidada, e incluso es muy difícil encontrar algún ejemplar, así como fotografías. En 1922, con la introducción del nuevo equipo de combate, se intentó de nuevo introducir el casco de combate. El diseño de este casco se basó en el Adrián francés, que recibiría el nombre oficial de Cabuto. Tenía los orificios de aireación en la parte superior, y que posteriormente se cubrirían con una tapa en forma de flor de cerezo. designándose respectivamente modelo 1 y modelo 2, y que se usaron por primera vez en combate en China en 1928. Con la experiencia en combate, el casco de modelo M, perdón, el casco de modelo 1922, dejó entrever una serie de inconvenientes. Era de producción compleja, pesado, y poco práctico en el combate. Al estorbar el areón trasero del casco en la mochila del combatiente en posición de cuerpo a tierra, en 1927 se empezó el estudio y diseño de un nuevo modelo, con los siguientes parámetros. Que sean más fáciles de fabricar, mantener las cualidades protectoras, minimizando su peso, y reducir el coste de fabricación. Algo básico. Después del estudio de varias opciones con las pruebas y modificaciones correspondientes, en marzo de 1930 se homologó el nuevo casco de combate modelo 3, que recibió el nombre de tipo 90 Tetsu Kabuto. En 1932, con la intervención de Manchuria por parte de Japón, se hizo oficial el uso del nuevo modelo tipo 90 por parte del ejército, desplazando progresivamente al anterior modelo 1922. Una ordenanza al ejército de abril de 1932 modificó la clasificación del casco de combate como un elemento uniforme, y no como un arma como se había clasificado hasta la fecha. Aprovechando también el cambio de denominación a Tetsu Bow. Este cambio facilitó la producción del casco al ser un componente más del uniforme y depender de su suministro en la oficina técnica del ejército. Finalmente, en 1937, con la guerra sino-japonesa, el casco tipo 90 modelo 3 quedó como el casco de uso tanto para el ejército como para la armada. Por lo que, el casco usado por el ejército japonés en combate de forma generalizada durante la Segunda Guerra Mundial fue el modelo tipo 90 OM 1930-32. El casco se fabricó en acero al cromo molideno, con chapa de grosor de un milímetro, con un peso aproximado de un kilo, contada con cuatro orificios para ventilación en la cúpula. Con el uso del casco en combate, se pudo apreciar la poca protección que ofrecía ante los disparos de fusil, por ello, entre 1932 y 1938, se estuvo trabajando para el estudio y desarrollo de un casco que diera mayor protección. Finalmente, y tras varios proyectos y pruebas, se homologó el nuevo tipo de casco denominado tipo 98, Jiu Tetsu, fabricado con chapa de 2 milímetros de grosor, con un peso de 1,9 kg, y tenía también la posibilidad de añadir un blindaje frontal. Este nuevo modelo se clasificó como un arma, recibiendo el nombre posterior de tipo 98 Tetsu Kabuto. Este casco se fabricó en pocas unidades, y quedando su uso limitado prácticamente a francotiradores, sentinelas y en uso de misiones especiales, y siendo actualmente muy difíciles de encontrar. El interior del casco consta de una banda suncho de cuero sujeta por tres puntos al casco, a lo que se le añaden tres lengüetas de piel con almohadillas interiores y con dos lóbulos, cada una que se entrelazan entre sí. Respecto al barboquejo, finalmente se optó por un diseño a modo de subjección de los cascos de los antiguos samuráis después de muchas pruebas con el barboquejo clásico, y consiste en una banda de tejido de algodón sujeta a los costados y a la parte trasera por anillas metálicas. Como ya se ha indicado, el casco fue usado tanto por el ejército japonés como por la armada, usando cada uno de sus elementos identificativos. Los cascos usados por el ejército llevaban frontalmente una estrella metálica, generalmente del mismo color que el casco. Y en los cascos usados por la marina podemos encontrar tres tipos de emblemas, una ancla metálica, una ancla con una flor de cril santemo en el centro, de la que hubo dos diseños, o una ancla amarilla pintada. El casco italiano M33. Durante la Primera Guerra Mundial, Italia usó para su ejército el modelo M15 Adrián, francés denominado Lippmann. En 1933, con Mussolini en el poder, se desarrolló y adoptó el 29 de noviembre de 1934 el nuevo casco de fabricación italiana, que se denominó el modelo M933. Fue diseñado por el ingeniero Guido Rodzo y pretendía emular la forma del casco usado por las antiguas legiones romanas. Desde 1925, el ejército de los italianos se había enfocado en experimentos para encontrar un nuevo modelo de casco que pudiese reemplazar al envejecido y no muy satisfactorio casco Adrián adoptado, como había dicho, en 1915. Sumado a esto, estaba el hecho de que el Adrián era originalmente un diseño francés y probablemente se sintió, bajo el régimen fascista, que un modelo italiano sería más apropiado. En 1932, tras largas pruebas con prototipos de diversas empresas italianas y extranjeras, se decidió adoptar uno de ellos como el casco M31. Sin embargo, este modelo, por la pequeña cresta en su parte superior, no fue completamente satisfactorio, ya que su agujero de ventilación en la cúpula no era considerado efectivo y era visto como una debilidad estructural. Reemplazándolo con tres agujeros de ventilación, dos a los lados y uno atrás, surgió el M33 y fue adoptado por decreto el 29 de noviembre de 1934, como había mencionado también previamente. Al principio, se pintó con el color gris-verde del Real Ejército, en tono claro, tono que a partir de 1940 se fue creciendo. Aún con la adopción del nuevo modelo del casco, se continuó investigando y trabajando para encontrar un modelo mejor, dando lugar al modelo M1934-39, y que será vendido a Grecia. Los cascos llevaban un emblema frontal pintado en negro que indicaba el arma o el cuerpo en el que estaba destinado. En el centro del emblema se indicaban el número del regimiento al que pertenecía y se llevaba una cruz significaba escuela. A pesar de no tener el mismo grado de protección ofrecido por el Stahlheim alemán, el M23 fue visto como un diseño exitoso, ya que ofrecía más o menos tres veces la resistencia del Adrián y era bastante ligero, pesaba un kilo y medio aproximadamente. Y no era particularmente inconfortable. Fue el casco estándar empleado por el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Por la falta de recursos significó que algunas unidades de segunda línea fueron equipadas con el casco Adrián o no recibieron casco alguno. Continuó el servicio como el casco estándar del ejército italiano hasta la década de 1990. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero les haya gustado. Disfruté bastante haciéndolo. Sinceramente, las tres historias me parecen muy interesantes sobre cascos que quizás no tuvieron tanto protagonismo como los primeros cuatro de la primera parte, pero estos también tienen su historia y también son diseños muy bonitos y muy curiosos. Quería agradecer una vez más por el apoyo que ha recibido mis videos. La verdad no esperaba tanto apoyo y sinceramente estoy muy agradecido. Sin más que decir, adiós.